En materia de carreteras y de obras públicas en nuestra comunidad, se ha aprobado hoy destinar 11.200.000 euros a tres obras importantes en nuestra comunidad. Por un lado, 1.100.000 euros para la mejora, que creo que lo estamos poniendo en la pantalla, la mejora de las intersecciones de acceso a arenzana de abajo desde la variante de Tricio. Todo ello es un pequeño tramo que está incluido en el programa de seguridad vial y se trata de darle seguridad a este tramo, de construir además también caminos de servicio para canalizar el tráfico de los vehículos agrícolas, numerosos en esa zona, y de incrementar también la amplitud de la calzada, de elevar en un metro la rasante, de mejorar también la visibilidad, etc. Por otro lado, se van a invertir 6.800.000 euros en la mejora de la carretera regional 255 entre Alberite y Nalda. En total estamos hablando de estos tres núcleos de población, Alberite, Albelda, lógicamente, Nalda, que supera los 7.000 habitantes, y no solamente por el tráfico rodado entre estas tres poblaciones y de estos habitantes, sino, en fin, todo lo que es mejorar el área metropolitana de Logroño a través del corredor de Liregua. Las obras se van a llevar a cabo a lo largo de los años 2013, 2014 y 2015 y se completa de esta forma, esto creo que lo tenemos tan bien, se completa de esta forma el tramo que ya se acondicionó de ocho kilómetros y pico anteriormente entre Villa Mediana y Alberite. A partir de, se hizo ya Villa Mediana y Alberite y ahora Alberite-Nalda. En total fueron, la carretera son 12 kilómetros y medio y el tramo, que ahora vamos a acondicionar por 6.800.000 euros, es de ocho kilómetros setecientos metros. Se va a ampliar la calzada, se van a construir arcenes, se van a delimitar con más seguridad los accesos a los caminos y a las industrias y a las fincas y la actuación tiene dos intervenciones. Por un lado, entre Alberite y la travesía de Albelda, con una longitud de 5,3 kilómetros, que tiene además una gran intensidad de tráfico, está por encima de los 2.000 vehículos diarios y la segunda fase, que va a ser desde la travesía de Albelda hasta la intersección con la 111 en Nalda, con 3,4 kilómetros. La educación ya ha aprobado las ayudas complementarias para personal investigador en formación, para extrancias breves, tanto en centros de investigación o universidades como en el extranjero. Son siete los investigadores que van a completar su formación en distintas áreas, de ciencias, de humanidades, en las universidades de Lausanne en Suiza, el Instituto Max Planck de Alemania, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la Universidad de la Sapienza en Roma, la Universidad de Sheffield en Reino Unido y en Estados Unidos la de New Jersey y la de Malmö en Suecia, con unos periodos de estancia que van de un mes a un máximo de cuatro meses durante este año y que sin duda son un complemento absolutamente extraordinario para todos estos investigadores que están llevando a cabo su proyecto de investigación, su tesis doctoral y que por tanto tanto en centros de investigación como en universidades se van a poder dar un impulso importante a la misma de lo que se van a beneficiar no solamente ellos sino los grupos de investigación en nuestra comunidad de los que ellos forman parte.